¿Qué es la alternativa socialdemocrática y anticapitalista? Bueno, yo creo que la alternativa socialdemocrática y anticapitalista tiene un enfoque claramente de abordar dos cuestiones. Una, solucionar y buscar alternativas a los problemas concretos que hoy tiene la sociedad y la clase trabajadora, porque han sido las dos capas sociales más castigadas, más vapuleadas, más golpeadas por el neoliberalismo. Un neoliberalismo que tiene por objeto claramente empobrecer y se me permita la expresión cautivizar, hacer cautivos, hacer esclavos al conjunto del océano en una serie de condiciones sociales, de pobreza, falta de libertades, falta de capacidades de respuesta para que el poder económico, el poder político los tenga oprimidos. Esa es una de las cuestiones fundamentales, por tanto, resolver esos problemas para que la autonomía en tu modo de vivir, en tu forma de vivir, te tenga también la autonomía en tu modo de protestar y de reivindicar qué sociedad quieres. Y la segunda abre, a mi juicio, la vía hacia la construcción, sabiendo que es un camino a largo plazo, un camino arduo, difícil y complejo, la construcción del socialismo en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque esa alternativa conecta radicalmente con los sectores hoy, como hemos dicho, más castigados, que son la mayoría social de este país y, por tanto, con esa mayoría social es la que tenemos que construir la alternativa. Y ese es el enriquecimiento que tiene, lo rico que es la alternativa social democrática anticapitalista en el aspecto de los puntos que lleva, que son muy concretos, desde el no pago a la deuda legítima a la editoría, los servicios públicos, la protección social, la defensa de la cultura. Y yo creo que es un elemento importante de este Congreso. Estoy por decir que, a mi juicio, es el elemento casi más importante de este Congreso el que es la alternativa social democrática anticapitalista, cómo la desarrollamos la alternativa, con quién y en qué aspectos de tiempo, en qué proceso temporal, de cara a que, una vez que hayamos conseguido abordar un cambio en el que abordemos los problemas de la gente, un cambio político y un cambio social, seamos capaces de construir el socialismo, porque al final nuestro objetivo es construir el socialismo hacia una sociedad comunista. Yo aquí partiría de que el documento lo plantea en un apartado así, pero en la globalidad el documento lo plantea hacia una alternativa republicana. Yo me quedo en ese aspecto como la construcción del nuevo Estado. Una alternativa republicana, la Tercera República, lógicamente una república que tenemos que traer nosotros, no nos puede venir otra vez dada per se y que no estemos nosotros, por decir nosotros, un gran amplio colectivo de gente, de personas, de índole de izquierda, republicanos, gente que entiende que este modelo de Estado, que se hereda la jefatura de Estado no es posible, pero no solo, hay que construir ese modelo social y ese modelo social es un modelo donde los trabajadores tienen mucho que decir, donde las mujeres tienen mucho que decir y donde la juventud tiene que decir. O sea, que sectores que ahora se les obstaculiza, casi se les prohíbe que actúen en política, estén en política, estén en la sociedad, tengan unas mínimas condiciones para reivindicar dónde quieren vivir, cómo quieren vivir, cómo quieren que sea el Estado, en ese sentido puedan estar. Quiero decir, hoy yo me quedaría con la constitución de la Segunda República. España es una república de trabajadores, la igualdad, el tema de la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, fundamentalmente, ese modelo de Estado lo tienen que construir los ciudadanos y las ciudadanas, lo tienen que construir la mayoría social, donde la clase trabajadora, donde los comunistas y las comunistas tenemos un papel preponderante, un papel fundamental, porque nosotros queremos, queremos que en el futuro esa república sea socialista. Y si queremos que esa república sea socialista, no podemos pretender que nos las construyan otros, subidos en el discurso de la república, y cuando tengamos que trabajar por ponerla en marcha los cimientos, en los cimientos de esa construcción, no estemos nosotros. Por tanto, tenemos un trabajo importante y arduo, y además una situación de crisis en el contexto social, donde se están cayendo todas las estructuras del Estado, desde la corona al modo de gobierno, todas las estructuras se están cayendo, por la corrupción, por la falta de democracia, por la falta de participación, por la imposición, yo no diría de una clase ni de una élite, sino de un grupo histórico de apellidos que vienen gobernando este país durante mucho tiempo y a los que hay que ponerle fin. Y en esa historia creo que es así las bases para la construcción de ese nuevo modelo de Estado, de ese nuevo modelo de país, o de ese nuevo modelo de sociedad que en definitiva queremos los comunistas para España. Nosotros en el Congreso, en este Congreso abordamos, yo creo que un elemento que no hemos abordado en otro, que es que abordamos las distintas realidades de los colectivos sociales que se mueven, las distintas realidades que durante este proceso han ido trabajando desde el 15M, los movimientos vecinales, los sindicatos, las alternativas políticas. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos sujetos, muchos actores, en los que ponerlo en marcha. Lo rico de este Congreso es que nosotros apostamos por un bloque social alternativo. Y ese bloque social alternativo hay que construirlo con todos esos agentes que se mueven en la medida que tengamos las coincidencias en torno, primero, a qué parte de propuesta política programática llevamos, segundo, en torno a cuáles son los objetivos a los que tenemos que llegar, y tercero, en cómo generamos la alternativa, cómo generamos el sujeto que haga que en este país exista una alternativa, primero, al gobierno posiblemente, y segundo, al poder, ¿no? Es decir, porque nuestro objetivo no sería cambiar un gobierno por otro en estas circunstancias, sino generar la fuerza suficiente, en nuestro proyecto político, en este caso, que sería Izquierda Unida, generar la fuerza suficiente también como partido para que los avances que se den a los dos años no tengan retrocesos importantes como ha sucedido en parte de la historia. Pero eso para mí es muy importante lo que en el documento se dice del bloque social alternativo. Es decir, construir sujetos, construir sujetos sociales y políticos que sean capaces de crear, digamos, ese ámbito, esa conciencia, esa alternativa de personas y de colectivos que, permitirme la expresión, le dé una patada al neoliberalismo y al capitalismo y lo eche ya de las instituciones de este país. Nosotros partimos de una reflexión. Hoy no hay medios de comunicación, no es que no tengan complicidad con las políticas del partido, es que no tienen ni una mínima simpatía, lógicamente, como no puede ser de otra manera, porque nosotros planteamos que somos alternativos, que estamos contra este poder y somos antisistema, al menos en este sistema. Y en esa situación no tenemos medios generalistas, comerciales, más media, como se le quiera llamar, que nos den ni el mínimo espacio en el que el Partido Comunista de España, los colectivos que plantean una alternativa en este país puedan comunicar. Y de eso tenemos que ser conscientes. Por tanto, los comunistas tenemos que ver varias cuestiones. La primera, no solo podemos comunicar a través de los medios generales, tenemos que tener nuestros propios medios. No hay un solo sistema, medio o plataforma de comunicación. Todos los sistemas y medios valen. Y nosotros decimos una cosa en tono coloquial, que es que para nosotros la vietnamita hoy es revolucionaria. No se puede hacer solo desde el sillón frente al ordenador con 20.000 me gusta en Facebook o 200.000 correos. Hay que salir a la calle y para salir a la calle hay que tener un material que la gente lo lea. Segundo, tercero, perdón, las condiciones económicas implican que aunque pudiera parecer que todo el mundo tiene un acceso a Internet, no lo tiene, porque hay condiciones económicas de gente que ya no puede pagarse el acceso a Internet. La segunda cuestión es que todo el mundo no tiene la cultura de vivir en Internet para informarse y para trabajar y por tanto es importante también los otros medios. Y lo tercero, como dice Vicente Romano, la mejor red es la red social, la que te ve, te oye, te escucha, te huele y puedes plantear abiertamente y discutir y acordar muchas cosas. Y de esa parte, desde ese proceso es donde abordamos el tema de los documentos. Por tanto, en el sentido interno nosotros es que tenemos que tener medios propios y potenciarlos y de ahí la idea de potenciar el mundo obrero tanto en papel como en el digital porque es el medio donde nosotros podemos expresarnos nosotros, hacer nuestras propuestas, nuestras plataformas. Otros lo van a decir de otra manera, van a dar posiblemente antes que la noticia, su opinión antes que la nuestra y por tanto nosotros tenemos que dirigir nuestro mensaje, tenemos que dirigir nuestra información, tenemos que dirigir nuestro proceso porque no nos engañemos, nosotros no somos autónomos independientes de nadie, nosotros somos dependientes del Partido Comunista de España, no somos autónomos de la clase trabajadora, dependemos de ella y a nosotros fundamentalmente lo que tenemos que transmitir es eso. Y luego hay otra parte importante que hay que, frente a esa situación de medio eje, nosotros tenemos que reivindicar los medios públicos, nosotros tenemos que hacer una gran labor de reivindicar los medios públicos desde lo local hasta lo estatal, tenemos que reivindicar, participar en esos medios como colectivos sociales, no solo como partidos, otros colectivos sociales, a los medios públicos como la radio y televisión española, como las radio y televisiones autonómicas, como las radios locales, los colectivos tienen que participar, están siendo excluidos, por un lado por las privatizaciones, pero por otro lado por un partido popular, incluso por algo, un partido socialista que se apodera de los medios y por tanto tenemos que entender la información y la comunicación como un servicio público, digamos, por así decir, que en ese sentido es la columna vertebral de los documentos de comunicación e internamente tenemos que racionalizar el conjunto de esfuerzos que hacemos por comunicar, por informar y por formar y eso tiene que ser propuesta de tanto en qué materiales y cómo los publicamos, qué cuestiones son las prioritarias para nosotros en este momento de lucha ideológica, pues claro, en la fiesta del PC de este año se han presentado muchos libros, no todos plantean una posición digamos muy muy acorde con el partido, hay incluso hasta libros críticos con la política de partido que está bien, pero bueno, porque no hay libros también y materiales también que proyectan, defienden, amplían la política del PC o temas sobre los que nosotros defendemos, yo creo que ese tipo de cosas en este congreso que hemos dado pasos importantes en el último periodo tenemos que ir encauzándolas porque la lucha ideológica, la lucha comunicacional es fundamental y yo diría que ahora mismo es cuerpo a cuerpo con el enemigo. Bueno, yo creo que hay un avance importante desde la última situación desde el Congreso, desde el 18 Congreso y podemos decir que hay unos síntomas de normalización en Izquierda Unida donde se han visto reflejados en la última campaña con tienda electoral que pasábamos de uno a nueve diputados son nueve en los que pasamos de uno a nueve diputados en los que ahora mismo hay una gran unidad de acción interna y bueno con toda la complejidad que es gobernar y dirigir una organización como Izquierda Unida que es plural y donde hay distintos componentes yo creo que hay una mejor situación que en etapas pasadas y a eso ha contribuido mucho el PC el PC se ha dejado muchos esfuerzos personales de dirigentes de apoyo político colectivo de elaboración política de elaboración programática de elaboración ideológica también por qué no decirlo en este marco para esa situación y el PC ha sido generoso muy generoso para que en esta situación se dé esta situación en Izquierda Unida y yo creo que eso es un aspecto importante que hay que recordar y reconocer en esta fase del partido bien y a partir de ahora ¿qué? a partir de ahora que en esta nueva situación el partido lo que tiene que seguir y profundizar en esta línea y lo que nos ha demostrado este proceso es que si el partido es fuerte Izquierda Unida es fuerte si el partido es débil pasará lo que ha pasado de etapas pasadas por tanto hay que construir reconozco que a mí la palabra reconstruir no me gusta porque reconstruimos un conocimiento el PC no tiene cimiento no se le ha caído el edificio y por tanto tiene unos cimientos sólidos y consolidados lo que pasa es que digan por decirlo de alguna manera al edificio hay que añadirle plantas ahora mismo y hay que construir el partido que se sitúe en esta realidad en la realidad que tenemos hoy de la crisis que tenemos hoy una crisis que ya es sistémica una crisis además de democrática social y política es de sistema la derecha nos está refundando la sociedad el sistema político el sistema social el sistema económico y bueno tenemos que situarnos en la complejidad del sistema y por tanto construir el partido que afronte los retos que se refuerce organizativamente que se refuerce ideológicamente que seamos capaces de llegar comunicacionalmente a la sociedad a la parte de la sociedad que nos queremos dirigir a la clase trabajadora y que tengamos la capacidad de que la alternativa política que es Izquierda Unida tenga también un fuerte componente social para que llegado el caso que tengamos influencia y poder no dependamos de nadie nada más que de los ciudadanos y la sociedad para llevar las propuestas adelante no se nos puede achantajear con que tenemos 35, 50, 70 diputados y por tanto no tenemos fuerza en el Parlamento como para cambiar la constitución para cambiar las leyes económicas para cambiar cualquier cosa que al sistema le pueda doler porque tenemos el apoyo en la calle tendremos el apoyo en la calle de 4 o 5 millones de personas que son las que harán que no retrocedan las políticas del PCI y de Izquierda Unida en su caso